hola y muy buenas a todos a snow in the east este maravilloso mod que básicamente nos ambienta en 1941 en plena segunda guerra mundial cuando stalin y hitler eran maravillosos amigos y se dedicaban a robar territorio a polonia cuyo pues estado ya estaba fastidiado un poco por la por el peligro de anexión de hitler así que bueno básicamente lo que vamos a intentar ver es cómo es esta campaña ya que no he probado nunca y me salió pues recomendado otro día en mode db una página de descargas de monta blade que los la recomiendo si no habéis probado así que bueno vamos a ver qué tenemos por aquí bienvenido soldado bienvenido a el frente de frente este no de la segunda guerra mundial nieve en el este vale antes de comenzar elige tu aventura como vamos a comenzar nuestro desventura que básicamente creando un personaje la dificultad por supuesto difícil vale man de que lado lucharás porque lo lucharás por el por la nación alemana y del führer por la unión soviética y la madre patria por finlandia por rumanía por la hungría yo no quiero luchar bueno a ver pues vamos a luchar con por la unión soviética por supuesto y bueno vamos a bueno perdonad que quiero ver si está oyendo todo que creo que sí y vamos para allá este maravilloso mod voy a dejar un poco de volumen porque creo que está un poco alto así que venga para allá y bueno si queréis jugar el modo tenéis en la página en la descripción básicamente bueno están están y perfecto no sé por qué me ha puesto están y sé ni que me gustará o algo vamos a ver no sé no he probado nunca el modo ya os lo digo pero supongo me subir inteligencia como siempre que lo que te suele subir antes más que strength y un poco de carisma vale patch finding 1 inventory management por su caso me voy a subir uno también el sorger y de aumento no trainer uno también con trainer otro el patch finding otro y yo lo invento y management y sorger y otro vale long range weapons vale esto no estos nadie estoy en ningún modo de que tenga o sea que sea futurista o tenga segunda guerra mundial o un modo que separen entre armas de al alcance y corto alcance eso la verdad es que no había visto yo vale pues mira vamos a dejar este personaje ya así rollo así saíces lo vamos a cambiar un poquito el pelo y ella y no pero algunos está puede ser mucho peinado no bueno vale estás listo para el campo de batalla por supuesto of course vamos a guardar antes de nada y vamos a ver el mapa como es porque ya te digo que no tengo ni para poder idea de cómo será y la banda sonora que le ponen aquí es buenísima vale aquí tenemos mosquitos no sé cómo grande es el mapa para estos italia bueno lógicamente el mod se llama el nivel en el este así que lógicamente vamos a luchar solamente en lo que viene siendo la parte de la mitad de de que sería europa no hacia hacia rusia estamos en guerra con el estado independiente croacia de bulgaria también recordar que eran estados títeres de hitler igual que el reino de rumanía croacia habían muchos países por aquí hungría creo que también es la eslovak republic es no sé qué es el reino hungría como veis ahí estamos en guerra vale esto será como el campo de voluntarios que quizás también están los de la legión azul adicción azul perdón police underground state vale aquí hay una especie de resistencia d de los polacos que recordar tenemos ninguna misión y lo dicho vamos a ver el drop 3 que hay de 6 rage mira lo mira lo spanish división azul pues no me lo imagino no hostias vale interesante german finis división rusia rusia para eso no lo he oído yo nunca vale vamos a ver por supuesto el maravilloso casco dios mi vida soldados no soy yo que tenían a ver ese que habían francotiradoras que eran rusas lo que no sabía que estaban en el mod muy buena esa efe y cierto en la película enemigo de las puertas además yo si no lo habéis visto la recomiendo madre mía qué pedazo de unidades maria ya estoy ya estamos para allá vamos a ver tengo una tropa viva increíble me encanta que me salga y todos y con los nazis vale most you you are never being vale eso es lo que siempre te dice pero a ver tenemos alguna misión o algo american soldier interesante a que te pincho vale pues no no te voy a pinchar no sé no sé que hace vivo ese señor pero bueno bueno vamos aquí equipados a full eh que es esto intenta encontrar un mercado bajo tierra a coño vale vale o necesito ser de fuerza en serio me cago en la y si me mierda pues nada me ciendo con balas no está mal está guapo no está chulo yo creo que se puede vale pues eso no lo sabía yo o sea que eso pues nada se empieza a un no está mal no 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 vale ahora el personaje por si acaso el ejército insurgente de ucrania ha sido eliminado interesante vale ok vamos a ir a zagorek 7 fe madre vale si reclutamos vale 7 mujeres no sé si eso va a estar randomizado 6 pero me mola que tengan ese o sea esa aleatoriedad en la hora de reclutar me gusta me gusta no sé con qué armas empezarán usted pues ya empiezan con un amos indagán no está nada mal y algunas aldeas nevadas oye oye me gusta la dificultad difícil no sé cuán difícil es a ver vale he visto algunos insurgentes por aquí pero no sé dónde estarán ahora vale vamos a buscar por aquí venga ahí estamos marauder vamos a ver cómo son esas tropas ríndete o muere oh dios el porta estandarte es que buena es verdad el viera es cierto viera significa porta estandarte no me acordaba madre mía madre mía esa vocecita en ruso hostia hostia me cago en la no me ha dado al viera dime que no dios escucharme poca broma los disparos en este mod están muy bien hechos ajo de que bien que tienen que tienen sus fusiles joder pero como están de fuertes aquí dos contra uno macho vamos no me decepcionarás verdad sé que puedes confío en ti la buena soviet family conscript vale no sabía cómo funcionan aquí las no me ha matado al viera tío me cago en la porta estandarte me lo acaban de matar tío red cabal reeman me parece a mí que no voy a contratar nors esto nos curará seguro bueno vamos a ver qué pasa vale los manouders hemos visto que nos han pegado una buena tienes un contrato con el secretario joseph stalin para servirle durante una cierta duración tu contrato ahora ha expirado que harás renovarlo claro hombre por favor aunque eso lo vamos a renovar con nuestro querido stalin por supuesto no sé cómo funciona el te voy a renovar contratos ahí la verdad go to the lord's hall el bodyguard madre mía madre mía vale si vamos a Moscú y vamos a vender algunas cositas bueno visto lo visto me han pegado una buena paliza 13 marauders también porque no sabía cómo eran aquí los bandidos he visto son jodidos vale así que con eso ya creo que me queda claro un poco que hay que confiarse vale vamos a tener un poquito de variedad de comida que siempre recomendable para subir la moral de del ejército a ver no es por ser machista ni nada pero no sé cuántas mujeres lucharían en el ejército rojo pero no creo que tantas a ver manhunter vaya tela eh buena buen equipamiento para la época sí sí los héroes han sido llamados para el combate cargarán al enemigo sin temer la temeridad de estos hombres será recordada vale vamos a movernos para aquí hostia tiene caída de bala júramelo sí 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 eh creo que no llegan desde aquí hemos ganado ya achil oh dios esta escena creo que es de enemigo de las puertas qué buena tío hay arena no por favor digo es la vía vale visitar la taberna aquí había un ransom broker en la primera prueba que he hecho vale cuánto valen ostras no está mal no está mal cuesta en dinero eh cuesta en dinero eh vale pam 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 bueno a ver que no se me mueran tantos soldados me vendría también bien todo esto vale vale voy a pedir un granjero vamos a ver si podemos o pedir una misión aquí o mira esto que es madre mía que tiene aquí montado el que sea eh 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 ese hirto que hay ahí abierto vale píxeles maravillosos píxeles amarillos vale al granjero qué pasa señor muy bien buen hombre una banda de bandidos ha tomado vuestro no puede ser dónde está la aldea mozaisk mozaisk vale está aquí perfecto como no sé cuántas tropas en total serán que ya digo que serán bastantes normalmente vamos a llevar provisiones para rato cuántos son 14 renegados vale les plantaremos cara a estos muy bien vale acá los granjeros carne de cañón perfecto madre mía que granaditas acabo de comer eh mira 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 madre dios una diosa eh pero esto tío granato vámonos madre de dios hola speak with village elder vale tienes alguna tarea ah lo de enseñarles bueno de momento no voy a decir nada es la paña en mi nombre es que caballer de todas formas lo de caballería no me mola nada voy a ver el árbol de mejoras de todas formas pero creo que es que la caballería el caballo no es en la segunda de la guerra mundial ya aunque no era muy útil bueno espero que lo vieran porque si no vale vamos a ir y hazme vale aparecemos como mercenarios que estamos luchando por la maravillosa urs smolensk vale creo que no es ciudad smolensk vitebsk si que es ciudad vitebsky esta ya está en Ingrado entiendo ¿no? está en Ingrado está en Ingrado que sería de San Petersburgo ahora creo hasta el norte ¿no? como había flipado yo de Ingrado no bueno no me has gustado al menos buscar lo que yo juré que se llama Stalingrad tiene que ser una ciudad por narices no me fastidies alright el punto de inflexión de la Alemania nazi así que lejos todo como que no lo consiguieron básicamente vale vitebsky oh pues sí que es ciudad esto alright Dios mío Swiss Swiss Uy Mirosovic Capitán Kernig vale hay natural muy bien ¿cuánto me cuesta? nada me gusta el precio contratado me encanta pagar nada vamos a ver pues nada vamos a avanzar por aquí que por cierto el territorio de la de la URSS como veis es enorme es salvajemente muy grande vale y aquí que parece que han hecho lo de tierra quemada no sé si sea por eso o porque está quemado ahí pero vamos entiéndelo madre mía chaval música típica de de cuando hacían un llamamiento aquí en España a ver del nodo mierda maravilloso sacrificio bueno chicos por eso me quedé muy rápido vale espero que hayáis tomado nota de lo que no hay que hacer vale entonces hayáis aprendido no sé si hay un puente aquí la verdad yo no estoy viendo pero bueno según el juego hay es un un agua un tanto turbiana porque tiene letras dentro pero bueno criticaré pero no me mires quiero ver qué arma tienes es la una carabina bueno pues el mod la verdad es que pinta muy bien sobre todo la batalla no espero que fuese tan tan bestia soviet red color remand madre mía desertores ven aquí lord desertores a la madre patria madre mía pagarás sus pecados no sé ni qué acento estoy poniendo ya trucos activados pero esto es la caña trucos me llaman yo quiero dar caña pero voy a dar para impunir caos vamos trucas a la vez vamos para allá a ver Moscú buena mía el mercado va cambiando depende de de la ciudad hostia vaya tú la eh no he visto nada no he visto nada no he visto nada nada no he visto nada ni Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Dónde está el...? Ahora. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Vale. Muy bien, muy bien casquito. ¿Dónde está el... 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 Oh, boy? A ver, alguna arma... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? No sé si habrá alguno con mira, la verdad. Pero tienen una variedad increíble de armas, ¿eh? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Oye... Vale, mi querido... Pum, papum. Muchas banderas rusas, tienes muchas banderas. Pum, papum. Pum, papum. Pum, papum. Pum, papum. Joder. Pum. Pum. Pum, papum. Pum, papum. Pum, papum. Pum. 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 en la mar, me mataron. Bueno, ya sabéis lo que es una formación en concreto, y lo tirase de cabeza. Nunca la derrota ha sabido tan bien. ¿Me crees que he perdido? ¿Te lo crees? ¡Ja, ja, ja! Pues sí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Skirmish! ¡Wow, wow, wow! ¿Esto qué es? ¿Skirmish, Operación Barbarosa, Hard Time, Marcha la Victoria? ¿What? ¡Enemigo a las puertas! ¡Hostia! ¿Y esto, tío? ¿Cómo funciona esto? Ah, vale, no funciona, peda. Mmm, rico, 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 peda. ¡Qué to fuerte, señor! ¡Qué to fuerte, señorino! ¡Yo! ¡Ahem! ¡Ahem! Aché! ¡Ahem! ¡Ay! ¡Ahem! ¡Ahem! Gracias. 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 Gracias.